Los retos y desafíos en este 2020 para la niñez y la adolescencia en nuestro país son más grandes, asegura la abogada de Quincho Barrilete, Carla Nicaragua. Que uno de los mayores desafíos y con el cual todavía el Estado de Nicaragua no ha cumplido a cabalidad con ello es en relación a la reducción de la exclusión escolar y garantizar sobre todo una calidad de la educación. Esto se puede lograr con una mayor y un mejor inversión pública tanto en la infraestructura como en equipos para los niños, niñas y adolescentes. De forma tal que se garantice que reciban clases en ambientes seguros, en buenas condiciones y que sean los docentes bien formados, con salarios dignos, los que transmitan estos conocimientos a los niños con implementación y disciplina. Los diseños de metodologías de enseñanza, ¿verdad? Que se adecúen a la realidad nicaragüense. Eso es uno de los retos. Dos, también visibilizar a los adolescentes en las políticas públicas de salud pública, ¿verdad? Hay que también invertir en este campo relacionado con la salud para fortalecer toda la atención en el tema de embarazos adolescentes, educación en salud sexual reproductiva, la misma prevención del VIH, evitar el consumo de drogas, de alcohol, de tabaco, todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Esto es algo que también es un reto para Nicaragua. De igual manera, de disponer de recursos que permitan la aplicación de un marco jurídico para defender los derechos de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Esto con un enfoque transformador de definitivamente cambiar los estereotipos de aspectos negativos de la cultura nicaragüense, como es el machismo, el adultismo. En cuanto a la pandemia, Carla Nicaragua mencionó que los niños y adolescentes deben de quedarse en sus casas y no exponerse en los colegios y universidades. Para Noticias 12, Castalia Zapata.